Para que me cambie mi recibo de... ¿Cómo se llama? El medidor. No me han hecho caso y no me van. Ahora me la he... ¿Ves pasado? Bueno, ya me bajaron. ¿Qué tiene? ¿Su recibo? ¿Este es su recibo usted? Este es mío. Ya. Yo voy a pagar. Mire, ¿cuánto voy a pagar? Nosotros somos... ¿115 nuevos soles? ¿115? El medidor será... ¿no es mío? ¿El medidor no es usted? No. O sea, ¿este cobre del medidor no le corresponde? No me corresponde, pues. ¿Ya? Ya. ¿Este es el número del que le corresponde a usted? Este es... Es mío, es mío. Este de aquí. El... A ver, ahí está. El E1, eh... E17M275174. ¿Este es su código de usted? Sí, Máximo Ramírez. Máximo Ramírez está usted. ¿Y aquí en el recibo le sale otro código? ¿No? A ver, está el código, a ver. El mismo código, pero... A ver, el código. ¿Ya? El mismo me ha dicho... No, señora, le vamos a ir a cambiar, sí, ¿verdad? El otro... Esto lo tiene el otro vecino. ¿Ya? Ahora le vamos a ir a cambiar, pero ¿cuándo? 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 Y le están cobrando tanto. Este es el código... Este es el medidor de usted. ¿De qué le está saliendo usted acá? A ver... El medidor es 275275. ¿Este no es de usted? No puede ser que está ahorita... ¿Este número de este medidor no es de usted? No es mío. ¿No es de usted? ¿Es de otra persona? De otra persona de otra persona. ¿El de aquí, de esta tapa que usted le ha traído, es de usted? ¿No? ¿Este? Sí, ese es, ese es. ¿Estás segura? Sí. Estoy segura porque el mío le ha traído. Ya, ¿y cuánto le ha venido el recibo ahí, esto? ¿Los 115? Siempre le llega... Agarra usted por... No, no, el mío le ha traído. A ver, ¿cuánto le ha llegado su recibo a usted? A mí me vendía... No, no, no. ¿Cuánto le vendía? 27 soles. ¿27 soles? Sí, no, no. Me venía, ya la vez pasada que veníamos a reclamar, y me venían 100 soles. Y ya me reclamaron, me bajaron. Ahora, vuelta, ya que yo pasó dos, tres, una, la vuelta, me... Están cobrando 115 soles. ¿De qué sector es usted? De Prologación Castril de Reina. Prologación Castril de Reina. No, más allá, ¿no? No, más allá. Ya, como ya no se pasa, Juan Bautista. Ah, los pesamientos, ¿sabes? Y usted venía a reclamar y nadie la atiende. Nadie la atiende. No, venía, venía a reclamar y de ahí a ver. Van a ir, van a ir, no van, pues. Domingo que van a mirar... Es que ahí hay una cola para hacer reclamo. Usted tiene que ser... Pero no dejan entrar ahorita. No, es que está la cola, hay una colaza. Hay una cola de la cola, viene acá a donde está el señor, al frente ahí dice, no, este... Conciliación, una oficina de conciliación. Ahí le programamos para poder, digamos, no, aquí le ponen la fecha, cuando van a ir a inspeccionar su casa y luego también le ponen la otra fecha para que usted consigue si está de acuerdo con el... ¿Han venido usted? Sí, sí. Ya. ¿Usted es su familiar? Ya. Es algo que realmente no se puede pagar, algo exorbitante, ¿no? Una suma de 115 nuevos soles. No, ¿qué pasa? Que le están cobrando lo que consume el vecino al costado. El vecino tiene su medidor de ella, el número. Y acá está viniendo, justamente acá está el medidor, pues. Este medidor es... ¿No es de ella? No, no, no es de ella. Este es del vecino. Sí. Este medidor lo tiene el vecino, pues. Este es el otro. Este es el de ella, donde le mide. Este es el vecino. Ya. Este es el de la tapa, es de la señora. Sí. Y este es del vecino. Claro, el número. Sin embargo, con este número del medidor del vecino, le están cobrando a la señora, ¿no? No, equivocadamente, la suma de 115.40 nuevos soles. Sí, pero ya le he pasado. ¿Qué ella no ha consumido? Hemos venido, ahora venimos a reclamar, nos piden DNI y todo, como si uno fuera a robar, no sé qué cosa. ¿Qué van a hacer, caballero? Bueno, yo a tres DNI, pues, para presentar y viajar ahí, porque hay que... Sin DNI, no nos dejan entrar y se piden. Ok, ¿con cuánto vive usted, señora? ¿Vive sola o tiene su familia? Con mi esposo. ¿Nadie más? Nadie más. ¿Y tanta agua va a consumir usted? Eso, pues, a veces viene mi nieto, mi nieto, almuerzo, y al mismo se lo cambia, se lo va y se va a trabajar.